...de guitarra peruana, sí señor, y se lo vamos a dedicar a la gente que está bailando y gozando con nosotros en esta noche aquí en este segmento musical. Vamos a bailar este tema, escucha qué bonita melodía, cómo llora la guitarra con el sentimiento del Perú. Y lo tenemos separado para la gente gozona y bailadora que en esta noche nos acompaña y está haciendo datos de presencia con nosotros aquí en San Antonio, en Desmonte, Machuca y Largo. De verdad, un placer el poder estar aquí con ustedes, señoras y señores, grabando este compacto número uno y único de la noche por Puente y Conducto del Berraco. Y lo tenemos listo para seguir bailando ya en esta noche para todos, siquiera de ustedes, amigos de estos, que ya nos acompañan. ¡Cuando uno baila! Vamos a dedicarse a la especial, qué bonitas guitarras, a mi compadre Freddy London, el Perú de mis tardores. ¡Qué bonita grabación! Escucha la guitarra con el sentimiento peruano que dice... ¡Qué bonita grabación! ¡Qué bonita grabación! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar!